Estas son las novedades más destacadas del ranking Radio Disney Latinoamérica. Imagine Dragons nos invita a despertarnos y Luke Ra junto a Chayanne nos enseñan cómo el desamor puede hacer que un día signifique 100. Grupo Frontera sigue sorprendiéndonos con sus colaboraciones y la que nos presenta esta semana se convierte en máximo ingreso. Katy Perry sigue subiendo peldaños dentro del mundo de las mujeres y llega con la canción que en más posiciones escaló. Las canciones se mantienen en movimiento con novedades en la cima. Te invitamos a descubrir un nuevo puesto 1. Te presentamos los ingresos de esta semana. El pasado 28 de junio, Imagine Dragons sorprendió a todos con su regreso y su nuevo trabajo discográfico llamado Loon. De este álbum ya habían dado a conocer las canciones Ice Close y Nice to Meet You y ahora nos traen Wake Up. La letra del nuevo tema habla de estar en todas partes y en ninguna a la vez, simbolizando esa confusión y caos que puede llegar a ser la vida en la actualidad. Debutando en el puesto 26 e encontramos Wake Up, el primer ingreso de esta edición. Puesto número 23 Si te he fallado te pido perdón de la única forma que sé Lucra demuestra su capacidad de reinvención al reversionar la icónica canción de Un Siglo Sin Ti a 21 años del estreno del tema. El argentino se juntó con Cheyenne y ambos nos trajeron esta versión cuartetera de uno de los máximos hits del Boricua, convirtiéndose así en la primera colaboración de Cheyenne desde el lanzamiento de su álbum Bailemos Otra Vez en Octubre de 2023. Gracias a tus votos, Un Siglo Sin Ti se suma la carrera por llegar al puesto 1 de nuestro conteo. Máximo ingreso En estos años hemos conocido distintas colaboraciones de Grupo Frontera, como es el caso de Shakira, Maluma y Peso Pluma, por nombrar algunos. En esta oportunidad, el elegido fue Romeo Santos, quien se unió a la banda para fusionar el regional mexicano con la bachata. La canción que los reúne consiste en un testimonio del poder del amor y de profundizar los sentimientos de admiración y devoción que trascienden las circunstancias. Ángel se convierte en el máximo ingreso de esta edición, ocupando el 19º lugar. Te presentamos a la canción que más subió esta semana. En tan solo tres semanas, Katy Perry con su canción Woman's World logró pasar del puesto 23 al 11, quedando en la puerta de las 10 más votadas y además se gana el título de máximo escalador por segunda semana consecutiva. Ahora, repasamos las cinco canciones que lideran la lista esta semana. Puesto número 5 Cediendo cuatro posiciones, encontramos a Lisa con Rockstar, su más reciente lanzamiento. Puesto número 4 Este 2024 viene siendo un excelente año para la colombiana Karol G, que hace solo unas semanas cerró su gira Mañana Será Bonito Tour, con cuatro fechas sold out en Santiago Bernabéu. Y recientemente fue junto a Peso Pluma la artista más reconocida en los premios Juventud, quedándose entre otros con los premios Artista Premios Juventud Femenina y Mejor Álbum Urbano. Aquí escuchamos a Karol con Si Antes Te Hubiera Conocido, que queda en el puesto 4 de Nuestra Cuenta Regresiva. Puesto número 3 Ahora, de David Bisbal y Carlos Rivera, sube tres lugares con respecto a la edición anterior y logra hacerse del tercer puesto del conteo. Ahora, ¿qué debo hacer para recuperarte? No importa, que pase el tiempo, yo voy a esperarte. Puesto número 2 Estos días, Luis Miguel subió una historia en su Instagram, donde se la ve a Dua Lipa escuchando la radio y pidiendo al locutor que no hable sobre la canción, así ella podía escuchar Ahora Te Puedes Marchar. Uno de los máximos hits que interpreta El Sol de México. Si bien el video no es reciente, el video generó fascinación, sobre todo entre los fanáticos de ambos. Escuchemos ahora a Dua Lipa con la canción que queda escolta esta semana. Ahora, la canción más votada de la semana en el ranking Radio Disney Latinoamérica. Los Ángeles Azules y Emilia actuaron recientemente en los premios Juventud y deslumbraron con su presentación interpretando la canción que se ubica en lo más alto. Perdonarte, ¿para qué? Es el nuevo puesto 1 del ranking Radio Disney Latinoamérica. Y si quieres que este tema se mantenga en lo más alto de nuestro ranking, puedes seguir dejándole tu voto en Radio Disney de tu país o en nuestras redes sociales oficiales. Puesto número 1 El ranking Radio Disney Latinoamérica se arma y se ordena gracias a tus votos. Podés escuchar todas estas canciones en Radio Disney de tu país o descargando la aplicación para iOS o Android. Perdonarte, ¿para qué?